En esta sección se encuentran los proyectos en estado aprobado, activo o finalizado que han sido asociados al laboratorio. Esta información es adicionada de manera automática. Para cualquier inquietud respecto al proyecto asociado, debe comunicarse con el docente responsable del proyecto. Adicionalmente, en caso de que no se encuentren asociados algunos proyectos activos al laboratorio, debe solicitar al docente encargado del proyecto que vincule al laboratorio dentro de su proyecto en el sistema Hermes. Para esto, debe seguir el instructivo de gestión de solicitudes en proyectos internos. En el numeral 3, solicitud de cambio de contenido. Para mayor información respecto al uso del sistema Hermes, podemos consultar la ventana de ayuda en la sección Instructivos. Se abre la ventana donde se encuentran almacenados todos los instructivos respecto al uso de los diferentes módulos del sistema Hermes. Para encontrar los instructivos específicamente relacionados con laboratorios, navegamos por la ventana hasta encontrar Investigación, Laboratorios, y seleccionamos el instructivo que estemos requiriendo en el momento.